Muy buenas a todos amigos y amigas de YouTube ¿Qué tal estáis? Aquí un día más como siempre Vuestro amigo Brad Pito comentando Y bueno amigos, pues me notaréis un poquito diferente ¿Vale? Sobre todo porque llevo una braga en la cabeza Es que hace mucho frío hoy en Mallorca De verdad, hoy es una barbaridad el frío que hace Y estoy pues lo más abrigado posible Porque de verdad es que tengo unas manos No me las podéis tocar Pero están congeladas O sea, congeladas, súper frías Y la verdad es que Hace además mucho aire en Mallorca Mucho viento, ¿no? Y el viento es helado Es súper frío Espero que no os moleste que lleve la braga en la cabeza ¿Vale? Pero bueno Espero que me entendáis, ¿no? Es porque hace mucho frío No es por nada más, ¿vale? Y bueno, también es porque No ando muy peinado, ¿vale? Porque ayer estuve de juerga Este vídeo no sé cuándo lo voy a subir, mañana pasado ¿Vale? Pero hoy es domingo Y ayer sábado estuve de Juerga, ¿no? Y estoy un poquito También de esas cosas, de resaca Y esas cosas, ¿vale? Así que amigos pues Vamos a jugar la final de la Supercopa de España En este caso contra el Real Madrid Por ser campeones de España pues Tenemos el privilegio de jugar La final de la Supercopa Contra el Real Madrid, ¿no? Así que me voy a poner las gafas Que no sé cómo me las voy a poner porque es que Fijaos que la braga esta Me cubre toda la La cabeza y las orejas también porque es que Tengo un frío de cojones Entonces, vamos a ver, vamos a ver Bueno, yo creo que bien, ¿no? ¿Bien? ¿Sí? Muy bien, vamos allá amigos, vamos allá Venga, vamos a ponernos serios Y ahí está Debutará Coman Fichaje Estrella Coman A ver, arreglar el problema yo mismo Yo, yo, yo quiero arreglar Yo, yo ¿Vale? Yo quiero arreglar el problema Tengo a Wazer, hostia ¿Cómo he empezado la temporada para Wazer? Lesionado, ya empezamos Y no le he cambiado el tema este de las lesiones Tengo que mirar a ver A ver ¿Dónde se cambia? Porque no sé No tengo ni idea de dónde se cambia Bien, vamos a ver amigos Vamos a ver qué tenemos Tenemos a Trujols, Vigas Vale, tengo a Jiménez Voy a poner a Jiménez junto con Vigas La pareja de la temporada pasada Pongo a Amler ahí en la parte izquierda Y Coman De momento empezará por esa parte derecha ¿Vale? Asensio, lateral izquierdo Vamos a quitarlo Vamos a poner en su lugar a Adriano ¿Vale? Fichaje estelar Aunque ya está en la cuesta abajo En teoría, por su edad Vamos a poner a Entulia aquí Achillier Saborit Tuchengua Munir Que también ha empezado la temporada Fijaos, la barra es resistencia No puede jugar Munir Porque ya os digo que está en mal estado Así que, amigos Pues vamos a empezar con esta formación Con E Green Coman Abner Craneviter Ross Vigas Jiménez Adriano Por la parte izquierda Y Reboredo Por la parte derecha Me haría falta comprar un lateral derecho, amigos Sí Me haría falta comprar un lateral derecho Y un portero Me habéis dicho que contrate a Skufet Que merece la pena, ¿no? Que me gaste 8 millones Porque la verdad es que merece la pena Y vamos a ver si me queda dinero ¿Vale? Cuando pase este partido Así que, pues miraré a ver si puedo contratar a Skufet E G.S. Rodríguez ya veremos porque Lo veo complicado Porque luego pagarle el sueldo Ganará un pastón Y no voy a tener dinero para pagarle el sueldo En este caso, ¿no? Bueno, amigos Pues a punto de empezar la final De la Supercopa de España Vamos a ver si podemos ganar a Real Madrid En este caso Y conquistar el primer título La verdad es que Que bueno Pues este partido es súper especial Porque debuta Eh... Coman Debuta Adriano ¿Vale? Eh... Debutan varios jugadores Y tengo ganas de ver A mis fichajes en acción, ¿no? Así que, amigos Pues vamos allá ¡Ahí está Adriano! Con la camiseta de Mallorca ¡Hostia! Ahí está ¡Qué grande, ¿no? Bueno, pues... Espero que Adriano pues me dé ¡Uy! Un mensaje, un mensaje Justo cuando voy a empezar el partido Me enviar un mensaje Bien, amigos A punto de empezar el partido Vamos allá Vamos allá A ver si ganamos nuestro primer título de la temporada La Supercopa Vamos, sacamos Debutan Adriano Y Coman En este partido, amigos Ahí está Adriano Tocando su primer balón Uy, como si... ¿Cómo ha luchado ahí la pelota, tío? Cuidadito ¡Uy! ¡Venga, vamos! Stamner ¡Ay, ay, ay! Cuidado que llego, llego Ross Vamos a ver, Ross Date la vuelta, Kralemiter ¡No! La perdemos, la perdemos Cuidado, Kralemiter Recupera ahí ¡Ay, Dios! Cuidado ¡No! ¡Vaya pase, vaya pase! ¡Vaya pase! ¡Uh! ¡Uy, yo con mi defensa, tío! Buena, 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 buena ¡Vete! ¡Qué bien, qué bien la internada ahora de... ¡Koman! ¡Koman! ¡Venga, vete! ¡Eh! ¡V, Coman! ¡Te he visto, te he visto! ¡Vos, Kone! ¡Qué bueno el control de Kone! ¡Kone! ¡Kone! Ahí está, amigo, la celebración, ¿eh? ¡Buenísimo el control de Kone! ¡Cómo bate al portero del Real Madrid! ¡Tremendo Kone! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! ¡Klaro! Primer gol, amigos, de este Mallorca renovado Ahí está el emperador de Tulip Haciendo puerta, enviando su poder hipnótico A los jugadores de Mallorca Para que el Mallorca... ¿Qué cojones digo? ¿Qué cojones digo? No me hais caso, amigos No me hais caso Tengo cita con el psiquiátrico De aquí a un par de días, ¿vale? Así que... Bueno, es broma El Tulip tiene que estar enfadado conmigo, ¿vale? Porque no le he puesto el titular Y él esperaba ser titular en este partido Veremos a ver si luego no me dice ¡Oye! ¿Qué pasa? ¡Uf! Se me ha tirado ahí con todo Kone Pero ¿qué cojones le pasa al árbitro? ¿Qué cojones le pasa al árbitro? ¿Dónde vas tú, Ronaldo? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Eh, Ronaldo? Tanta bicicleta y tanta historia Mejor me callo Mejor me callo porque me la va a seguir liando ¡Ey, ey, ey! ¡Eh, Ronaldo! ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo? ¡Ey! ¡Fuera! ¡Hostia, qué golazo me ha acabado de meter el Madrid! ¡Qué golazo me ha acabado de meter el Madrid! Fijaos ahí Qué bien la pone Bueno, amigos, vamos allá Empezamos la segunda parte Y esto está muy igualado, ¿eh? Es partido a ida y vuelta, ¿vale? Pero este gol fuera de casa del Madrid me mata, ¿eh? Me mata, de verdad Cuidado Mierda, tío, me la he comido Me la he comido, me la he comido con patatas Mira, Jiménez, no salgas, no salgas, Jiménez, no salgas Joder, madre mía, Madrid, ¿eh? Madrid está a tope, ¿eh? Mierda ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! Voy a hacer un par de cambios, amigos Voy a hacer un par de cambios Voy a poner al gran emperador Entulli, emperador por green, ¿vale? Voy a poner Emperador Entulli Vamos a ver cómo debuta esta temporada, ¿no? Y a quién más puedo poner Yo creo que ya está Ya está, ya está, ya está Quitamos a green Y ponemos a emperador Entulli ¡Ahí está! ¡Míralo! ¡Emperador! ¡Emperador! ¡Alabado sea el emperador! ¡Alabado sea el emperador! Sí, señor, este es grande Esta temporada gana el Balón de Oro fijo Pero fijo, ¿eh? Fijo Vamos a ver ¡Sigue! ¡Sigue el emperador! El emperador Venga, va a no pasar al hombre Había una piedra y medio se ha reparado Se ha reparado el emperador Ha sido culpa de la piedra Del boquete que había ahí en el campo Porque si no, se lo lleva de calle Se lo lleva de calle el emperador O sea, al defensa O sea, si lo hubiera Lo hubiera regateado Vamos ¡Mierda! ¡No! ¡Ostras! ¡Ostras, tú! Geser Rodríguez me ha metido el gol Encima que Que le he hecho una oferta Estamos negociando a ver si Se une a mi equipo De esta manera me lo paga Geser Rodríguez De esta manera me lo paga El que puede ser un futuro jugador del Mallorca Voy a retirar la oferta que le he hecho a Geser Voy a retirar la oferta, hombre ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Llegamos, llegamos! ¡Vamos, seguimos! ¡Seguimos, rápido! ¡Vamos! ¡Hay que ir a tope! ¡Vamos! ¡Tú! ¡Corre! ¿Cómo me ha podido sacar ese balón, tío? Vamos a ver este córner, amigos Última oportunidad ¡Qué buena, qué buena! ¡Vamos! ¡Es para ti! ¡Vamos, Entúle! Vamos a perder el partido de ida, amigos Hemos perdido el partido de ida, amigos Toca remontada, amigos Toca remontada en el Bernabéu Además, en el Bernabéu O sea, es que... Complicadísimo, tío Pero bueno Vosotros confiáis en este Mallorca, ¿no? ¿Confiáis o no? Tenéis que confiar Porque es que si no... Vamos a ver Vamos a ver qué pasa, amigos Oferta de traspaso inaceptable Hemos estudiado tu oferta de traspaso por Gesea Rodríguez Y hemos decidido rechazarla porque... Valoramos a Gesea Rodríguez en 14 millones de euros ¡Guau! No puede ser No puede ser Si yo le he ofrecido, ¿cuánto? ¿5 millones y pico? 14 millones ¿Y cuánto me queda? Que va... Ni de coña Es imposible Es imposible, amigos ¿Pero cómo que no? ¿Murir? ¿Pero qué metas? ¿Se ha fumado un peta o qué? De verdad os lo digo O sea Ha sido un jugador súper importante En la primera temporada Hizo unos números espectaculares En la segunda, pues También lo ha hecho bastante bien Aunque se ha lesionado Y me dice que no ha crecido como futbolista ¡Coño! Pues... Pues ponte en forma, joder Que tienes la barra de resistencia A tomar por culo Tengo claro que hoy vamos a ver un partido muy abierto, Paco El equipo visitante no tiene más remedio que lanzarse al ataque desde el primer minuto Si es que quiere rebotar la desventaja del encuentro de la ida A mí me mola, Marobos No pueden guardarse nada Y los de casa tampoco pueden fiarse y quedarse a esperar Un golito lo cambia todo Bueno, ¿están ustedes preparados por qué juega? ¡Un Real Madrid! ¡Se va a cenar con el Mallorca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!